Entre tu alma y la mía Siempre hubo un buen huevo Las huellas del dolor Siempre marcan El presente La verdad es un misterio Que lleva el tiempo ¿Por qué muere mi mundo? Tan junto A mis sueños Lo más diverso fue unirse Hay caminos de olvidado Todos lloramos en silencio Si recordamos A qué pasamos A veces me siento grande Y a veces pequeño Y me cuesta encontrarme Y es ahí Cuando pienso A veces pienso A veces pienso A veces pienso A veces pienso La verdad es un misterio A veces hippie Gracias.